Hoy en ¿Qué ver en el mundo? vamos a visitar Potes. Ven con nosotros a descubrir esta villa cántabra enclavada a los pies de los picos de Europa, incluida entre los pueblos más bonitos de España. Potes se ubica en el corazón de la comarca de Liébana, de la que es capital, en la confluencia de Cuatro Valles y el punto de unión de los ríos Deba y Quibieza, rodeado por las montañas que conforman el límite oriental de los picos de Europa. Su larguísima historia, que se remonta al menos al año 847, ha dejado huella en un casco urbano declarado Conjunto Histórico Artístico, destacando sobre todo las torres, símbolos de la arquitectura militar de la Baja Edad Media en Cantabria, motivo por el que Potes es conocida como la Villa de las Torres. La más importante de todas es la Torre del Infantado, construida en el siglo XV por el marqués de Santillana, fue el epicentro de las luchas que se desarrollaron en esa época por Liébana. En la actualidad, acoge una exposición permanente sobre el Beato de Liébana. Otra torre del siglo XV es la de Orejón de la Lama, también llamada Torre de Bedoya. Es una casa fuerte bajo medieval que acoge exposiciones temporales. Estos son los dos ejemplos más céntricos y conocidos. Pero todo el casco histórico está salpicado de casonas y torres con escudos nobiliarios que nos cuentan un pedacito de su pasado. Muchas de esas casonas montañesas han sido reconvertidas en la actualidad en alojamientos turísticos, restaurantes y tiendas de productos tradicionales. Ofreciendo la oportunidad de descubrir la gastronomía de Liébana, donde no faltan los orujos, embutidos de venado y jabalí, miel, quesos y por supuesto el contundente cocido levaniego. Para conocer el potes más tradicional, te recomendamos adentrarte en el barrio de la Solana o en el Barrio del Sol, con sus empedradas calles que conservan el trazado medieval y nos permiten hacernos una idea de cómo era la vida en aquellas lejanas épocas. También es imprescindible dar un paseo junto al río Quibiesa, desde el puente de San Cayetano, atravesando el Puente Nuevo y el Puente de la Cárce, hasta llegar al punto donde confluye con el río Deva. No en vano, Potes también es conocida como la Villa de los Puentes. Por último, nos queda por visitar las dos iglesias de Potes, ambas dedicadas a San Vicente. La más antigua fue construida en el siglo XIV, pero en la actualidad ha sido desacralizada y convertida en el centro de estudios levaniegos. Por su parte, la actual iglesia parroquial de San Vicente fue construida en el siglo XIX siguiendo un estilo neoclásico. Ya en las afueras de la villa se encuentra el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, uno de los mayores centros de peregrinaje del mundo por albergar el Lignum Crucis, el mayor trozo de la Cruz de Cristo que se conserva. Por ese motivo es una de las pocas iglesias con derecho a celebrar el año jubilar, abriendo la puerta del perdón para que los peregrinos, tras seguir el camino levaniego, obtengan la indulgencia plenaria durante los años que la festividad de Santo Toribio cae en domingo. Unos metros más arriba del monasterio se encuentra la ermita de San Miguel, de aspecto sencillo y pequeño tamaño, pero enclavada en un lugar privilegiado con vistas a las cumbres de los picos de Europa y el valle del río Deva a sus pies. Y precisamente el macizo oriental de los picos de Europa es otro de los grandes atractivos que ofrece el entorno de Potes. Con paredes de roca verticales que nos dan la bienvenida desde que atravesamos el desfiladero de la ermida, hay actividades de turismo activo para todos los gustos. Así como también la opción de relajarse en las aguas termales del balneario de la ermida o subir al teleférico de Fuente D. Si quieres más información para planificar tu visita a Potes, entra en queverenelmundo.com. Aprovecha para reservar tu alojamiento, visitas guiadas y actividades a los mejores precios. Y si te gustó el vídeo, regálanos un me gusta, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita y compartir con tus amigos. ¡Gracias!